¡Gracias por el llamado! Mira, en términos cuantitativos es sorprendente la diferencia. Ningún analista ni ningún cuadro político estaba analizando esa diferencia. La verdad que es una elección contundente tanto en la provincia como a nivel nacional. Ahora, de la misma manera también es cierto que como pocas veces en la historia de la Argentina, yo no recuerdo otra, la política y la economía se están encontrando de frente. Estamos en la misma dirección en sentido contrario. Esto ya se notaba el domingo a la noche. Bueno, está claro que lo que viviste lunes y martes de alguna manera tiene que ver con eso. No, vos opinás que el discurso de... ¿Cómo estuvo el discurso de Mauricio Macri, no? Diciendo que, bueno, que claramente los inversores estaban yendo porque no confiaban en el nuevo proyecto de país que se estaba viniendo. Eh, no sé, sabes mi caracterización de Macri. No, no va a cambiar ahora. No, claramente. Yo he celebrado desde el primer día hasta el último, así que no va a cambiar. No, a mí me pareció fuerte que le eche prácticamente la culpa a los votantes que no lo eligieron, ¿no? Que por culpa de ellos, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Pero yo le había contado esto, que a los chicos ricos les pasa esto. Cuando la realidad no va con sus deseos, lo que la mamá le dice, nene, no te deprima. La realidad es la equivocada, no vos. Lo había contado ya en el año 2016. No, claramente. Es exactamente esto. Es así. Pero bueno, el tema es que tenemos un presidente en ejercicio que no está en condiciones de tomar decisiones, no por temas psicológicos, sino bueno, porque la realidad es que se le complica mucho ahora que su palabra se escuchaba. Y del otro lado tenés un candidato a presidente que sea presidente, pero que no puede tomar decisiones. Entonces estamos en un lío. Por eso yo había planteado hace muchos meses atrás que había que poner un gobierno de transición. Que efectivamente era el colchón entre los gobiernos y en prolijar a la macroeconomía. Ahora, ¿quién la va a prolijar? No, justamente eso hablábamos en el bloque anterior, el tema del vacío de gobernabilidad, ¿no? Que hay entre las PASO y las elecciones de octubre. Claro, bueno, esto es un lío. Y aparte, ¿quién va a prolijar la macro? Aparte de eso, ¿quién la va a prolijar? ¿Cómo crees que hay? Y si vos creés un tipo de cambio competitivo, tenés que tener un tipo de cambio competitivo. ¿Cómo vas a alcanzar un tipo de cambio competitivo? Ahora, ¿cómo vas a tener un tipo de cambio competitivo? No vas a tener administración de comercio. Guillermo... Bueno, por eso hay que ser razonable cuando se habla, ¿viste? Bueno, ahora estamos en un lío. Guillermo, te saluda Jerónimo Rivera Cano. ¿Cómo andás? Mi pregunta... Todo bien. Mi pregunta va inclinada más que nada a cómo ves este tiempo, bueno, que hablábamos con los chicos, de un vacío legal, ¿no? Entre las PASO, como bien dijiste vos, un gobierno que todavía... va, que tiene una oposición que puede ser gobierno, perdón. Y un presidente debilitado. ¿Cómo ves la economía con esto del dólar? ¿Cómo vamos a poder zafar la gente de a pie de este acatombe que se viene económico? Bueno, por eso... viste que cuando se juega el ajedrez hay que pensar jugadas hacia adelante, ¿no? O sea, te da un cuatro rey y después... Pues tienes que tener distintas estrategias en tu cabeza. Por eso era necesario el gobierno de transición. Porque ¿quién te va a emprolijar la macroeconomía? El desorden que tiene la macroeconomía, ¿quién lo va a emprolijar? Tomémos el caso del dólar. ¿Querés un tipo de cambio competitivo o no lo querés? ¿Cuál es tu opinión? ¿Coincidís con Alberto que tiene que haber un tipo de cambio competitivo o no? ¿Me está preguntando a mí? Sí, sí. Estamos hablando nosotros dos. Mire, la verdad... no sé, con el quilombo económico que hay, le pregunto a usted que... porque yo ni idea. Le digo la verdad. No hay duda que tenés que tener un tipo de cambio competitivo, sino que vamos a aumentar las exportaciones. Ahora, ¿cómo hacés para tener un tipo de cambio competitivo y no deteriorar el ingreso de los trabajadores? Y técnicamente eso se resuelve. Ahora, no poder decir una cosa y lo otro no. Y bueno, es que esto es lo que está pasando. Entonces, por eso el gobierno de transición... ¿Te acuerdas cuando yo hablaba del gobierno de transición? Sí, 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 lo recuerdo. Sí, 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 lo recuerdo. Es más, que lo criticaban por decir eso. Bueno, el objetivo que tenía el gobierno de transición era resolver esto. Porque, obviamente, que el desajuste de la macroeconomía implica su ordenamiento o ripideces. Intrasectores e intersectores económicos. Bueno, yo decía, mire, alguien tiene que hacer el trabajo de Dualde. El trabajo que hizo el compañero Dualde fue un trabajo extraordinario. Que sentó la base para que llegara el gobierno de Kirchner. Claro. Bueno. Bien. Ahora, alguien tenía que hacer ese trabajo. Perdimos la oportunidad del gobierno de transición. Bueno, ahora, ¿quién lo va a hacer? Macri no lo quiere hacer. O sea, que hay que esperar hasta diciembre. Muy bien. ¿Y cómo llegás? ¿Cómo lo vas a hacer? Y después, ¿quién lo va a hacer? Alberto. Y entonces ya tiene seis meses, ocho meses, un año de conflicto. ¿Y entonces cómo salimos? Y bueno, por eso es un gobierno de transición. Claro. Creo que hay que recuperar esa propuesta. Y en todo caso hay que ponerle a mano del Congreso. Bien. Guillermo, te habla... Hay una discusión honorable entre los bloques diciendo, muchachos, ¿cómo avanzamos con esto? Te habla Catalina Luger, ¿cómo estás? Te quería... ¿No crees que es mejor, de última, que no exista la instancia de la PASO directamente a una elección en octubre? ¿No crees que eso también sería otra propuesta para mejorar esta crisis que entra de gobernabilidad en estos meses y estos días hasta llegar a octubre? Pero no entiendo, ¿las PASO ya pasaron? No, sí, para pensarlo en un futuro. Bueno, también en el futuro es obvio que ya las PASO no cumplen su rol, no tienen sentido. Pero ya está, me estaban preguntando cómo llegamos al fin de semana. No, sí, obviamente. No, yo pensaba, mirando más adelante, como pensar en un gobierno de transición de acá más adelante para las próximas elecciones, una mirada más. Está bien, pero eso son cuatro años para la próxima presidencial. Sí, obvio. Y que, claro, bueno, pero ¿qué ves ahora? ¿Cómo solucionás ahora el problema? Guillermo, ¿cómo crees que Alberto va a manejar la situación, si se elige nuevamente en octubre y sale electo? ¿Cómo crees que va a manejar la situación con la deuda externa? No sé, eso ya lo planteó, que va a negociar, dice, está bien, se va a renegociar. Tiene a Milzen al lado, que es un experto negociador. Así que eso no es el problema. El tema es cómo llegamos al viernes. Sí, obvio, obvio. Bueno, pero eso, imagínate que el riesgo país, como lo tenés hoy, es ridículo, es un riesgo de Bifor, eso no permite que funcione la economía, es una... No puede estar ahí. Imagínate, se ponían contentos porque llegó a Mil y lo bajaron debajo de 8.000. Ahora está a 1.700. Es una estupidez, 1.771. Bueno, es una estupidez. Sí, es una estupidez. El seguro contra Bifor está a 21%. Casi 22. Bueno, es ridículo. Es ridículo, no puede funcionar nada, sí. Hoy en Lola parece que subió poquito, subió 5% casi en el mayorista. Es ridículo. Y además un gobierno que quiere seguir sacando deuda, también es un problema. Sí, una deuda para contener lo anterior. Bueno, por eso no... Te insisto. Bueno, alguien tiene que emprolijar la macro y yo creo que hay que pensarlo seriamente, ¿sabes? Hay que pensarlo seriamente como una propuesta para que no se lastime al pueblo. No, obvio. No se lastime al pueblo. Guillermo... Este es el... Este es el esquema. ¿Cómo ves tu futuro político? ¿Tenés ganas de estar dentro del frente de todos o te vas a mantener afuera? Yo voté... Yo soy al final del partido justicialista. Yo voté lo que el partido indicó, aunque no estoy conforme, como se elogió el candidato. No, obvio. Ya lo hice, lo manifesté, tendría que haber habido una competencia, hubiésemos estado arriba del 60% de los votos y se hubiese presentado Scioli, me presentaba yo, quizás algún gobernador, pero bueno, lo he hecho, ya está. Ahora, yo soy afiliado del partido justicialista. Obvio, pero ¿te gustaría tener algún papel más activo? Si vos me preguntás si quiero participar en el gobierno de Alberto, ¿eso me estás preguntando? No, si quisieras tener algún papel más activo... ¡Mamá, que tengo! ¿Qué quieres que haga? Me levanto a las 6 y media de la mañana. ¿Qué sería un papel más activo? No entiendo. No, no, sino como más protagónico, quizás como... Tipo, aparecer como ministro de algo... Ah, por eso, vos me estás preguntando si quiero trabajar o participar funcionario en el gobierno de Alberto. Sí, sí, prácticamente sí. No. Sí, igual sabíamos más o menos, pero bueno, era para preguntártelo, quizás, capaz había cambiado las cosas. Acompañás y acompañás por estar dentro del partido, digamos. Yo voy a estar dentro del partido, soy del movimiento peronista. Exacto. Obviamente, otra vez con las manos atalando me van a agarrar, ¿no? Podés imaginar que no va a pasar otra vez, que vamos a salir allí y después resulta que entre gallo y media noche me eligen el candidato. Y yo, ¿otra vez no me pasa? Si quiero un idiota, si me pasa, ¿no? Tenés que tomar las decisiones para que eso no pase. Bueno, pero sin ir más lejos, mirá, no por compararte, lejos de eso, pero por ejemplo el compañero Pichetto, que se pasó a Juntos por el Cambio, último momento, y es del movimiento peronista. Sí, ¿tampoco le dieron participación? No. ¿O a alguien le dio participación? No, 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 es verdad eso. ¿Qué opina de eso, Guillermo? ¿A alguien le dio a Sion y le dieron participación? No, tampoco, es verdad. ¿Y cuál es la gracia de eso? No, no, no. ¿Cuál es la gracia de generar un espacio donde no hay participación? ¿Qué opina de eso, Guillermo? A alguien me parece que está muy mal. ¿Lo de Pichetto? No le vas a dar participación a los compañeros. Claro, no, pero en sí, lo de Pichetto, ¿qué opina? ¿Cómo lo ve? ¿Como una traición política? ¿Lo ve como una jugada? ¿Lo ve como su visión? No, 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 yo el objetivo de traición no lo utilizo. No, 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 lo utilicé con masa, mirá, sí, todos los que le dijeron traería la masa. Sí, es cierto. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, entonces, ¿cuál es la gracia ahora? Yo lo que digo es la metodología, ¿qué necesidad había de no darle participación a los compañeros? ¿Cuál es el aumento de fondo de esto? ¿Qué tal mal que participen los compañeros? No, claramente. No, bueno, igual a masa yo siento que le pasó un poco eso de perder también un papel protagónico. ¿Quién? Eh, masa. También él tomó su decisión. Sí, obvio, pero ¿no crees que perdió un papel protagónico también? En el partido justicialista, la próxima, hay muchos compañeros que no te van a agarrar con las manos atadas porque estuvo mal esto que hicieron. Estuvo mal. Incorrecto, fue incorrecto. ¿Está bien? Estuvo mal. Y aunque tenga los votos, eso no significa que tenga la razón. No. Son dos cosas distintas. Bueno, entonces. Bueno, vos me preguntás, ¿vos querés ser funcionario en el gobierno de Alberto? ¿Qué contesté? Que no. Que no. ¿Viste? Mira qué fácil. Está bien. Bueno. Para vos podés decir, bueno, Alberto no se pierde nada. No, no se pierde nada. Ningún problema. No, obvio. No, igual, bueno. Se pierde. Se pierde un compañero. O sea, se pierde un compañero. Pero bueno, entonces hubiesen hecho las cosas de otra manera. Bueno, entonces, ¿crees que Cristina le erró en elegir el candidato como Alberto? O sea, si en esa medida Cristina... No, la metodología fue errada. Ella podía elegir al que se cante, ¿viste? A la gente había que salir a la cancha y jugar. Sí, obvio. Y bueno, pero no lo hicieron. Guillermo, hablando más en término personal tuyo, ¿cómo está tu situación procesal con el recurso que te lo rechazaron? Dos años de suspenso. Dos años de suspenso. ¿Lo ves como arbitrario? ¿Cómo lo ves? Ya está, te la tenés que aguantar. Te la tenés que aguantar. Si no estás... Te la tenés que aguantar porque estamos en estado de derecho. Algunos jueces no serán probos. Claro. Pero te la tenés que aguantar. Sí, ya. Está bien, eso es una regla de juego del sistema. Ahora apelaremos a la corte. ¿Ves chances ahí apelando a la corte o...? Sí, sí, supongo que tenemos cinco días hábiles, ya se van cumpliendo y ya lo vamos a hacer. Buenísimo. Ahora, te vuelvo a insistir. Sí. Esto no se soluciona solo con voluntad política, ¿eh? Vos empezaste preguntando cómo se soluciona. Suponete que Alberto asume mañana, ¿y qué va a hacer? Suponete, ¿qué va a hacer? No, yo creo que primero, como primera instancia, sentás a renegociar con el FMI. Sí, hay tantas cosas para que no hablas. Sí, pero no estamos hablando del FMI. Estamos hablando de que se está devaluando el dólar. No, bueno, pero ¿no crees que...? No solo el dólar, Guillermo, las instituciones también las están devaluando. No, pero eso no hay duda, eso ya viene complicado. Vos decís cómo hace Guillermo para contener... Lo que te diga en el precio de los alimentos es el dólar. Sí, sí. Entre otras cosas. Y en el combustible, y en el bienestar de la gente. Sí, las tarifas. Bueno, pero eso. Entonces, esto hay que solucionarlo. Y hay que solucionarlo, a mí me parece que hay que esgozar la posibilidad de un gobierno de transición que vaya emprolijando la macroeconomía. Y si no, bueno, hay que encontrarle una solución a eso. ¿Y a qué candidato te gustaría si existiera este gobierno de transición? Bueno, yo creo que lo que sube el Congreso, ¿no? El único que lo puede resolver es el Congreso. Yo la verdad... El único que sube el Congreso. Si yo fuese Alberto, lo que haría es... A ver, busco acá en contacto a Guillermo Moreno. Venite, por favor, ayudame con esto, porque solo no se puede. No sé, ¿eh? Bueno, pero ya está. Ahora me parece que ya está eso. Ya pasó. Tiene su equipo, está claro. Se piensan antes las cosas. Sí, es verdad. En esta situación se piensan antes. Ya está, listo. Ahora ya está. Igual se lo votó como corresponde, porque hay conducta partidaria. Totalmente. Pero eso son dos cosas distintas. No, es verdad. Son cosas distintas. Ahora hay que solucionar esto. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo. Te mando un abrazo, chicos. No, gracias. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por tus palabras. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias.